El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela presentó su estudio 2014 titulado Censura y Autocensura en Periodistas y Medios, en el que denuncia las presiones del Estado, de los propietarios de los medios y otras organizaciones para silenciar las informaciones. En tal sentido, su directora, Marianela Balbi, indicó que las presiones que reciben los periodistas se han vuelto consecuentes en diferentes empresas públicas o privadas. El 34% de los periodistas encuestados reconoce o dice o afirma que las principales medidas de censura y las principales presiones para censurar provienen de los entes gubernamentales. Por su parte, el periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Carlos Eduardo Sánchez, informó que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra en un momento crítico. Y por supuesto, pues obedece esto a una política del gobierno de acorralar a los medios de comunicación para evitar noticias que le causen molestia y que puedan hacer mella en la popularidad del gobierno revolucionario. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro afirma que actualmente se desarrolla una campaña mediática internacional perversa en contra de Venezuela. Una campaña internacional, lo denuncio, estos delitos de guerra psicológica, de terrorismo contra nuestro país se castiguen severamente. El dignatario venezolano sostuvo que muchas veces esas presuntas mentiras calan en otros países. Y en el mundo entero mucha gente dirá, ¿será verdad que está pasando esto en Venezuela? Puede ser. Quizás muchos fueron víctimas de la campaña, pero como nuestro pueblo tiene suficiente conciencia crítica está vacunado contra la manipulación y la mentira. El estudio del Instituto de Prensa y Sociedad se realizó entre los meses de agosto y septiembre mediante un cuestionario digital a 225 periodistas de medios privados, comunitarios, estatales e independientes. Desde Caracas, Venezuela. Para La Voz de América, Álvaro Algarra. La Voz de América